Adictos al ritmo, de la calle al escenario perro Es Monkey Man, el Messi, AD4, RG Record J Master Mix en el beat Oh oh, adictos al ritmo, suena del barrio letras que salen del corazón Oh oh, vidas hecha canción, un escenario en micro es nuestra pasión Un clap y el corazón comienza a golpear y más La mente a vibrar que más, el cuerpo temblar ahí va Este donde esté siempre, a cada paso que te la culpable de que Ande ido por la calle, calle, girando mis frases, frases Voy armando canciones, voy soltando emociones Soy un adicto al ritmo que llevo dentro del corazón Es mi adicción, mi perdición Hice melodías para una vida hecha canción Sonora, mi forma Andar a hablar si la música es mi idioma Sonora, mi forma Andar a hablar si la música es mi idioma Oh oh, adictos al ritmo Oh oh, adictos al ritmo Suena del barrio letras que salen del corazón Oh oh, vidas hecha canción Un escenario en micro es nuestra pasión Sonora es mi forma de andar a hablar si la música es mi idioma Sonora es mi forma de andar a hablar si la música es mi idioma Con mi primer amor, mi bendición, mi perdición La sensación más hermosa que sintió mi corazón Me hizo conocer la pasión Yo le jugué mi devoción Me encerré en mi habitación Me llenó de valor, mató mi dolor Y cuánto valió que nunca me dejó En las noches frías fue mi único abrigo Miras empezaron de noche y terminaron de día Y se convirtió en mi mejor amigo En las noches frías fue mi único abrigo Siempre distinto, adicto al ritmo, único estilo Música conmigo en mi camino Me vio crecer, yo traer, reír, sobrevivir, caer, seguir, sufrir, permanecer Así no me rendí, seguí para adelante, siempre por mí hasta el fin Y es por eso que me mantengo tan real Mi música es mi código, mi palabra y mi rap, ¿ok? Oh oh, adictos al ritmo Suena del barrio letras que salen del corazón Oh oh, vidas hecha canción Un escenario en micro es nuestra pasión Oh oh, adictos al ritmo Suena del barrio letras que salen del corazón Oh oh, vidas hecha canción Un escenario en micro es nuestra pasión Música conmigo This is Mogi Mesh 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 J Master Mix Mesh Come on, 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 yeah De la calle al escenario Un perro El Mesh El Mesh El Mono J Master Mix En el beat Adictos al ritmo Música conmigo Música conmigo Música conmigo Música conmigo Música conmigo Música conmigo